Voy camino del norte, trato de llegar al bravo Mientras que hago el camino, voy a contarles señores La historia de un buen amigo, valiente y atrabancado Cabino Barrera no entendía razones, andando en la borrachera Cargaba pistola, con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote, de cuadro apuntado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban huaraches, y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba, viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Muy alto y llendado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba, al buitre de la montaña Cabino Barrera, dejaba mujeres, con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos, donde él se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche en que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de maus el sonado, sin darle tiempo de nada Cabino Barrera, murió como mueren los hombres que son plagados Por una morena, perdió como pierde, los gallos en los tapados Y ya con esta me despido, y no porque yo quiera Es que así se acaba el corrido de Gabino Barrera Gracias por ver el video